¡Hola, hola! ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. Otra vez, Sofie con los tutoriales ha vuelto. ¿Me extrañaron? Espero que sí. Disculpen la actividad, he estado ocupada con mis clases. En fin, sin más que decir, ¡empecemos! Hoy les enseñaré, ¿cómo tener Gacha Life Antiguo? Vamos a ir a Google y buscaremos Gacha Life. Y entramos a esta página. buscamos en versiones anteriores y buscamos esta versión ponemos descargar en acá muchos dudan si descargar o no ya que dice que puede dañar el dispositivo pero ese es un mensaje de Google que siempre siempre va a dar no se preocupen la aplicación o plataforma no tiene virus ponen descargar de todos modos y esperan y ya lo tenemos aquí entro para enseñarles que es la versión antigua donde están las ropas eliminadas también las bocas y las poses bueno, ahora voy a hablar del tema polémico de Gacha Life Antiguo se actualizó porque la comunidad hacía cierto tipo de contenido inapropiado pero yo creo que ya hemos mejorado como comunidad y no creo que hagan ese tipo de contenido bueno, disfruten de todo lo que ofrece Gacha Life Antiguo aunque siendo sincera no sé por qué lo quieren porque la nueva versión trae nuevos accesorios y creo que está bien en fin, cosa de cada quien espero que les haya servido este tutorial y nos vemos en la próxima bye bye los amo mucho los amo mucho los amo mucho los amo mucho